¿Qué tal? ¿Algún hermano, hermana, hermanos? No lo sé Pero Créanme Si te torturan Te torturan Te insultan Te tratan Como si fueras uno de sus esclavos Te maltratan Te golpean ¿Ya dije que te insultan? Neh, quién sabe Pero sí A pesar de todas las cosas horribles Que te pueden hacer Los sigues amando Por alguna extraña razón Y bueno Dios salvaré De las diferentes situaciones Que hay entre mi hermano y yo De las peleas Juegos Y todo eso Cosa número uno Somos muy Pero muy perezosos Sí ¿A qué me refiero con esto? A que Nosotros tenemos nuestras etapas de juego Por ejemplo A mis hermanos le gusta el calor Un poco Más o menos Y a Y a Dorel El frío igual que a mí Bueno Cuando hace calor Ella está muy activa Y todo el tiempo quiere jugar Me está acertando ya Y todo el tiempo quiere jugar Cuando hace calor Y En los momentos de calor Que odio El calor Créanme Odio El maldito sol Este Pues Ella quiere jugar todo el tiempo Y yo no quiero No quiero Simplemente no me quiero levantar Si Si Con hace calor Podría evitar mover un dedo Lo evitaría Créanme Así de Flojo Puedo llegar a ser Ah Pero cuando hace frío Es otra cosa Yo soy el que anda activo Y todo el tiempo quiere hacer cosas Y esta me dice No Obviamente Porque cada quien tiene sus momentos En los que quiere jugar En los que no Y todo eso Ya saben Cada quien el gusto Y todo eso Bueno Somos muy competitivos A la hora de ayudar a alguien Pues Miren Este es el caso Nuestra mamá nos puede pedir Que le llevemos su celular Entonces los dos queremos llevar el celular Entonces los dos empezamos a pelear Y Para llevarle el celular Y el que le lleve el celular al último Es un perdedor Y Ya conocen todo eso Les voy a dar un ejemplo de esto Y Le voy a dar mucha dramatización Demasiada Y sé que a ustedes les van cambiando Hijos Serían Tan amables de traerme las llaves de la casa Es que voy a ir allá a trabajar Y todo eso Ya saben Cosas de adultos ¿Qué? Estuve 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 Papá He traído las llaves Traje las Hijo, ¿pero qué has hecho? Entonces fue mal y de arrancarle la cabeza. Cosa número tres. Miren, la tercera cosa es que, bueno, somos muy peleoneros. Peleamos por todo, créanme. Podemos encontrar un, no sé, una piedra. Entonces yo le digo, quiero esa piedra. Y ella me contradice y dice que ella quiere esa piedra. Entonces comienza una pelea épica. ¿Cómo es la que les acabo de mostrar en la cosa dos? Cosa cuatro. Casi siempre me intenta quitar todas mis cosas. Les daré un ejemplo. Es terrible. Qué delicioso jugo de manzana. Oye, quiero ir al baño, quiero ir al baño, quiero ir al baño. Ya, ya, ya. Sí, créanme, eso sí pasa. Bueno, por lo menos en mi caso. Y bueno, díganme si quieren una segunda parte. Antes de terminar con el video, quisiera presentarles a mi hermanita menor. Ven acá, pequeño monstruo. Ven acá, enséñales tu hermosa cara. Miren, miren, esta loca hermosa bebé es mi hermanita. La hay la amo. Mírenla. Gra, te doy un agradecimiento, pequeña bebé, por salir del video. Saluda a todos. Saluda a nuestros amigos. Hola. Ay, es adorable. No se dejen llevar. Me da miedo. Creo que cuando esté dormido me voy a jalar las patas y me voy a coger. Bueno, ya, ya. Ya fue tu momento. ¡Órale, lárgate! Bueno, ya. Y gracias por ver el video. Si te gustó, da like y suscríbete. Y bueno, nada más por el momento. Gracias. Recuerden, yo soy Avdielina Avila, del nuevo canal de YouTube, Pío Jolanda, porque no soy original y... ¡Bye, bye! ¡Bye!